Deja el orgullo, el orgullo destruye tu alma, destruye tu corazón, destruye tu mente, tus sentidos, destruye tus ojos, destruye todo lo que tú eres. El orgullo te llega hasta lo más profundo de tu corazón y al final ese orgullo no sirve de nada, porque al final las personas se sienten tristes, se sienten solas, se sienten deprimidas, se sienten de lo peor. Así que si el orgullo está destruyendo tu vida, está destruyendo tu familia, está destruyendo tus amigos, hoy es el tiempo para que puedas alejarte y dejar el orgullo. El orgullo no es nada bueno, el orgullo destruye la vida de las personas. Así que deja todo eso que es malo y haz mejor las cosas, trata la manera de ser mejor cada día.